de la Fundación Cuenca Lerma Chapala Santiago, quien viene a platicarnos sobre su libro Falacias del proyecto de abasto de agua para Guadalajara, así que le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo te va? Muy bien. Es que ya lo tenemos aquí en las manos, ¿no? Ya estamos listos, claro. Dos libros referente a al lago de Chapala, pero este en especial, a mí me llama la atención porque ha podido reunir las acciones en contra del lago de Chapala con pruebas de muchas autoridades. Así fue. En este de Falacias, pues es un libro que empezamos en febrero de 1990, o sea que ahí son 27 años de que se empezó ya con este asunto, ¿no? Entonces va bien, pero esto, mira, acerca de este libro, primero que nada, por favor les mando un saludo a todas las mamás que están muy tranquilas ahorita ya con sus familiares, en su casa, en su restaurante, donde estén, y lógicamente vamos a tratar de hablar de cosas agradables, favorables para ellas acerca del abasto de agua aquí para Guadalajara. Bienvenida, este libro tiene como base un acuerdo acuerdo que firmó don Guillermo Cosivo y de Abre, mi respeto para don Guillermo, con muy buena visión, en febrero de 1990. Y este acuerdo lo firmó también el presidente Salinas. La visión de don Guillermo era que para dejar descansar el lago de Chapala, tomáramos el agua del río verde. Y el acuerdo es para hacer los estudios de cuánta agua hay en el río verde y de qué calidad es. 94 se terminan los estudios y se encuentra que hay agua apta para consumo humano y se reservó ahí una cantidad de 520 millones de metros cúbicos, para León 120 y el resto para Guadalajara, la zona como la de Guadalajara, que eran 384. Después le bajaron ahí 12 millones. Al final nos quedamos con 372 millones de agua apta para consumo humano del río verde. Ese se firmó un convenio en 94, ya para confirmar lo que existía. Ese convenio, Cedillo lo llevó a decreto y salió el decreto federal de 13 de abril, 7 de abril de 1995. Después ahí Alberto Cárdenas hacía una petición para que se modificara el decreto y en lugar de 384 nos quedaran 372, 12 millones para uso pecuario. Y el gobierno federal hizo caso y se hizo otro convenio. Pero ese convenio ya lo firmó Vicente Fox como gobernador presidente. Y como Alberto y Alberto Cárdenas como gobernador de Guanajuato. El anterior lo firmó todavía Rivera Cebes. Entonces se firma ese convenio y en 1997 fue Cedillo lo llevó a decreto, 17 de noviembre. Bien, hasta ahí estamos ya en una buena temporada, no se hace nada. Alberto Cárdenas ni jamás intentó hacer la presa, ni de menos de asignar la presa, no. Llega el cambio de gobierno aquí a Jalisco en 2002, 2000, 2000. Y entonces en ese cambio de gobierno llega Ramírez Acuña y se crea la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento, que no existía. Tampoco había ley de aguas del estado de Jalisco. Y entre Ramírez Acuña ya con esa ley, empieza ahora sí a darle vida al proyecto, pero se equivocan de pe a pa, porque el decreto dice agua del río Verde. Y nos querían dar agua del río Santiago, muy contaminada, mezclándola muy poquita con la del verde. Y así nació el proyecto famoso, ese de Arcediano. Se gastó un dinerado, hasta la fecha ese proyecto se suspendió. La actividad fue muy fuerte. Intervinieron ahí, lo mencionó en el libro, las universidades, la Universidad de Guadalajara, hay una referencia. Ellos hicieron un proyecto, un comité técnico. Hubo un debate fuerte con Arcediano. Al final, Arcediano, el gobierno federal lo cancela, pero el gobierno del estado no lo ha cancelado, porque se llama, ahí hay un daño patrimonial en lo económico y en lo ecológico. Y las ONG, si lo da por cancelado, le van a reclamar. De tal manera que Arcediano, para el gobierno de Jalisco, está solamente suspendido. Pero fíjate lo que ha sucedido. Se cancela San Nicolás y nace el proyecto, yo le voy a llamar Arcediano, no, Zapotillo 1. Le llamo así, porque hay otro después, Zapotillo 2. Zapotillo 1, que es un acuerdo que tomó Ramírez Acuña en un convenio que hizo con Guanajuato y la Conagua. Este convenio lo hizo el 1 de septiembre de 2005. Y ahí ya se habló de una presa de 80 metros de altura para almacenar 400 millones de metros cúbicos, 120 para León, 56 para Los Altos y cero agua para Guadalajara. Normalmente que protestamos, amparamos y todo lo que se hizo, ¿no? Porque fue un engaño. Por el diablo, la palabra falacias. ¿En qué momento usted llega a ser aprendido? ¿Es por ahí o no? Sí, a mí me aprendieron antes de tomar posición como diputado. Yo era diputado electo. Me aprendieron el día 24 de noviembre de 2003, después de un desfile que hice. El objetivo, lógicamente lo menciono, pues era que no llegara a tomar posición como diputado local, ¿no? Porque ya traíamos en la idea el asunto este de Garcediano, ¿no? La libré bien porque una demanda por difamación de honor que, pues lógicamente no, al final la ganamos completamente, ¿no? Pero no solamente ganamos la demanda, sino que hicimos la propuesta de que ese delito de difamación de honor desapareciera. Porque era muy subjetivo. Una persona que tiene mucho dinero, muchas influencias políticas, alguna vez puede presumir de que tiene honor. Y nosotros estábamos diciendo, no, pues aquí no, aquí no hay honor. No se trata de eso. No se trata de eso. Pero sí, lógicamente, ahí molestaron a amigos periodistas. Me decía Óscar Abrego, que porque esa demanda nació, una vez estábamos con el ingeniero Ulrich Dago Flores y nos estaba entrevistando a Óscar Abrego. Y ahí estaba, me acuerdo, otro doctor de la UDG. Y entonces ya hablábamos de que este proyecto de Arceliano, pues era un negocio inmobiliario, ¿no? Y entonces allí nació esa demanda. Y me acuerdo que para Óscar fue muy incómodo. Yo tuve que, contra mis intereses, decirle al juez, ya no moleste al señor, ¿no? Porque tenía que llevar la grabación, que si no, era un chisme. No, no muy interesante. ¿Cómo quedó con el señor Óscar Abrego, que ahorita es el secretario técnico del Consejo Estatal? El Estado de Jalisco dejó ya de estar en los medios para entrar a la parte empresarial. Que eso sin duda sirve, ¿no? Cuando uno tiene que identificar bien quiénes formaron parte de esto que no se le ha hecho nada o contribuido a la administración del agua en Jalisco. Mira, reproduzco el convenio completito de don Guillermo Consigui de Abrego porque muchas personas que se mencionan ahí todavía siguen en la administración. Entonces era conveniente que quien lea el libro, que me han enviado algunos reconocimientos de la gente que lo está leyendo, lo hemos entregado a muchas partes. Entonces queda bien claro qué es lo que ha pasado en este tiempo. ¿Cómo es posible que después, te comenté el proyecto de Zapotillo I, te comento Zapotillo II? Zapotillo II le tocó ya a Emilio González. Y entonces estamos luchando en contra de Zapotillo I, porque no hay agua para Guadalajara y se va todo para León. Y entonces él hace, en octubre de 2007, firme el acuerdo Zapotillo II. Y él pide que la cortina sea de 105 metros de altura, ya no de 80, y que en lugar de 400 millones se almacena 905 millones. Otro desastre. Afortunadamente recurrimos al Congreso, les dijimos que pues estaba mal, nosotros como fundación estábamos admitiendo al Congreso, y logramos que después de dos años y medio, convencerlos de que mandaran una controversia constitucional en contra del acuerdo de Emilio. Mire, don Manuel, yo creo que que podríamos platicar, son tantos años, y son tantos recursos, usted habla aquí aproximadamente de 6 mil 800 millones de pesos. De pesos, fíjese nomás. Este dinero es lo que está, es el convenio de una empresa que se llama Renovantlantec. Porque hay empresas particulares que están en esto, o sea, no es solamente una cuestión de dinero público que se queda en la administración del agua en el ámbito público. Mira. Hay una gran cantidad de intereses particulares, y don Manuel, le agradecemos de verdad. Nada más díganos, antes de despedirnos, ¿dónde puede la gente adquirirlo y enterarse de cómo está esto? Este libro lo pueden adquirir en Lázaro Cárdenas 2089, y el teléfono es el 3561-69, y ahí tienen ustedes el libro. Este Lázaro Cárdenas 2089 está a una cuadra del mercado de abastos. Bien. Ahí tenemos el libro. Y, lógicamente, a las personas que nos llamen, pues eso no les va a costar nada, nosotros lo estamos obsequiando, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, es muy interesante. Este libro debe de estar en cada hogar. Ojalá que así sea. Don Manuel Villagómez es un gustazo, de verdad, poderlo leer y tenerlo, por supuesto, aquí, en esta noche. Encantado de estar contigo. Hay que seguir leyendo. Todavía más, lo que falta, ¿eh? Claro, lo que falta. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!